¡Bájense a comer! ¡Ya está servido! ¡Que se bajen a comer! ¡Que ya está! ¡Se va a enfriar! ¿Eh? Está muy rica la comida, muy rica. Es sopita de pasta, Melisa. Es sopita de pasta. Pues es de municiones, de moño, ¿cómo se llama este? ¡No, de jornitas, hombre! ¡De Mickey Mouse! Está muy rica esta sopa. Y ahí está servido. No, que lo hice de volada. Lo hice de volada porque lo hice con estas de Norcisa, que se hacen rapidísimo. Están muy ricas. A ver, aquí está el café. Que se lo tome todo, ¿eh? Todito. A ver si se le baja. A ver, ya apaga. Apágale la música, ¿sí? Apágale la musiquita. Ahí hay dos vasos, ¿no? ¡Melisa! Ven, ven, ven tantito. Ven tantito. ¿Qué onda? Pues, ¿qué onda? Yo creo que no se vale, ¿no? O sea, te dije, bueno, te dije, bueno, te dije, ¿puedes hacer la fiesta? Claro que sí. Con mucho gusto. Siempre y cuando no haya alcohol. Esta casa, bueno, esta casa se respeta. Punto. Y este muchachito, este escuincle, hasta atrás. O sea, ¿a qué hora van a venir por él? ¿A qué hora vienen los papás? Bueno, pues le van marcando a los papás, bueno, para, me vale madre, para que vengan ahorita. ¿Sí? No es mi hijo y no es mi responsabilidad. Y me vas a meter a mí en un problema porque están aquí en la casa. Mar hijo, ¿no vas a venir? Ay, ¿no te dieron permiso? Ay, no, 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 no te lo puedo. Es el cumpleaños de Meli. ¿Cómo que no vas a venir? Ay, no, no, no. Vente, súbete y le vamos marcando a tu mami. No, pues, van a estar en la casa, van a comer pizzas y después las voy a llevar a la pista de hielo. Va a estar muy padre. Ándale, ven. Ven, hombre. Le mar, tengo que le marcamos a tu mami. Y si quieres te llevo a tu casa. No, mi vida, no. No tienes por qué tener pena. No tienes por qué tener pena, ¿eh? ¿Cuántas veces tus papis me han traído a Meli a la casa? ¿Eh? Súbense. Meli, ponga las mochilas en la cajuela, por favor, mi amor. ¿No? ¿Listas? ¿Todas? Órale, cinturones. ¿No me salta ninguna? Vámonos. Párate. Te paras en este momento para ir a la escuela. Ya son las seis de la mañana. Apúrate a desayunar. O sea, piensas que tienes todo el tiempo del mundo. No vas a llegar a la escuela, ¿eh? Pues, pues, levántate más temprano. Ahí vas. Tarde como siempre. Y no llevas lunch, ¿verdad? Toma. Me traes el cambio. ¿Cómo que se te olvidó la mochila? Con una rica. Chicos, adentro. María José, adentro, por favor. Este teacher Adri se va a ausentar el día de hoy por un problema personal que se le presentó. A ver, no es, no es clase libre. ¿Eh? Ni se emocionen. Mando trabajo. Guardo. Aquí más. Ciento siete. Ciento ocho. Y ciento nueve. Es para ahorita. Para ahoricititas. Lo voy a hacer. Los que están platicando yo me imagino que ya terminaron, ¿verdad? Digo, por eso están platicando. ¿Ya terminaste? ¿Cuál cartulina? ¿Qué cartulina te pidieron? Te dije hace rato, necesitas algo de la papelería. ¿Y qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Se me olvidó, mamá. Se me olvidó, mamá. Pues es que todo se te olvida. Son las ocho de la noche, ¿eh? ¿Ya cerraron? Pues ya te fregaste. Pues a ver qué vas a hacer porque ya. Creo que ya cerraron. Es que todo lo dejas hasta el último. Subió calificaciones. No es cierto, güey. ¿En qué momento? ¿Cuánto sacaste? ¿Ocho? Güey. Hija de tu madre. Güey. Felicidades. ¿Cómo le hiciste? Ay, no, güey. No quiero ni checa. Porque estoy segura que mamé. Güey, siento que valí madre. Se me fue de la chingada en el examen, güey. O sea, neta ya. Ay, bueno, a ver. Ay, no quiero. No quiero. Güey, reprobé. Estoy segura que reprobé. Te lo juro. Ay. A ver. Seis. Seis, seis. Seis, güey. Seis. Güey, no tengo idea. No tengo idea. Te juro que yo la he dado por perdida. Güey, a huevo. A huevo. Seis, seis, seis. Ya. Yo sí te voy a decir. O sea, güey. No, mames. O sea, ¿cuánto tiempo nos tardamos haciendo esa pinche presentación? O sea, para que la vieja nos pusiera cinco. O sea, güey, no, mames. Mira, se voy a hablar. Hola, mis. ¿Crees que podríamos pasar a platicar contigo rápidamente? Sí, 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 ¿simo? Sí. Ah, gracias. Cuéntenos. Ay, mis. Es que tenemos una situación con Teacher Adri. Lo que pasa es que nos pidió una presentación. O sea, pero la presentación nos la pidió de un día para el otro, ¿verdad? O sea, nos dijo así de, tienen que traer esa presentación y la tienen que entregar dentro de dos días. O sea, estamos en exámenes finales y le dijimos, o sea, le echamos muchísimas ganas. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, no dormimos. O sea, yo creo que no es justo, mis. O sea, y hoy nos tocó presentar y súper grosera. Así de que no, está horrible. O sea, se ve que ni le echaron ganas. Y nos puso cinco. ¿Verdad? Señorita, porque como le vuelvo a comentar, le vuelvo a comentar. Yo aquí, buenas tardes. Yo aquí no le puedo realizar esa cancelación que usted necesita. Lo tendré que checar en el área correspondiente. Que en este, bueno, como le comento, en el área de atención a clientes. Y luego hasta así. Se molestan. Te estoy diciendo, señorita, que yo no la puedo apoyar en el área de atención a clientes. No, que no sé qué, que no sé qué. No se preocupe, gente grosera. Ya sabe. Empezaré por estricto orden alfabético. Es decir, contigo, Berenice. Juguemos a el rival más débil. La primera pregunta vale 500 pesos. ¡Tiempo! Gerardo, matemáticas. 10 por 10 más 5. ¿Correcto? Daniela, completa el refrán. Agua pasa por mi casa. Cate de mi tiempo. No pude completar esa pregunta. Bien, equipo. Estoy sorprendida de su gran capacidad para contestar las preguntas. Que juntaron la minuciosa cantidad de 8 mil. De los 25 mil pesos disponibles. Esa cantidad pasará a la siguiente ronda. Uno de ustedes no. ¿Quién de ustedes piensa que venir a este programa es nada más para divertirse? Es hora de votar para eliminar a... El rival más débil. ¡Melisa! Carolina. ¿Por qué Melisa? La verdad es que Melisa se equivocó muchísimo. Digo, yo también me equivoqué. Pero creo que ella se equivocó más veces que yo. Melisa, la falta de entendimiento de tu equipo te cobró factura. Tú eres el rival más débil. Dije que no tienes... Bueno, no tienes permiso. ¡Punto! Me vale, me vale que vaya fulanita, perenganita. Tú no vas. Y no me vayas a traer a alguien para que me venga a convencer, ¿eh? Porque no tienes permiso. ¡Punto! Hola, hola, marijo. ¿Cómo estás? No. ¿Qué hablamos ahorita? ¿Qué acabamos de hablar? No, marijo. Yo creo que en esta ocasión no le voy a dar permiso a tu amiga. No, porque se ha portado muy grosera. Me contestó muy feo y además va muy mal en la escuela. Entonces yo creo que, pues en esta ocasión no, será para la próxima. ¿Sale? No. No. ¿Y a qué hora regresaría? Pues vete. ¡Vete! Pues ya vete. Pues sí, pues si quieres ir, pues vete. Última vez que me contestas así, ¿eh? Última vez.